¿Qué es la denuncia? Más bien es un tema de una nota periodística, más que denuncia como tal. No tenemos hasta el día de ayer conocimiento de que haya llegado algún documento con la denuncia por parte de algún comité ciudadano todavía. Sin embargo, ya estamos tomando acciones desde que ingresamos a la administración. Por ejemplo, tenemos ya un anteproyecto para un rastro municipal. Aquí lo más importante de los proyectos y de las buenas ideas es que tengamos presupuesto. Y estamos buscando que a través de la Zagarpa, del gobierno de la República, podamos bajar algún tipo de acción a través de sus programas y subprogramas que trae la Zagarpa para que en el próximo año podamos bajar un rastro en el municipio. Esa es una acción también vinculada a lo que nos estás platicando. La otra es que conjuntamente con la Dirección de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud y la Dirección de Salud del municipio se han estado haciendo trabajos en conjunto con los vendedores de carne, con algunos lugares que se está presuponiendo, que son rastros clandestinos. Y ahorita, ya con esta nota periodística, todavía no llega a nosotros como una denuncia formal, no vamos a estar generando visitas a donde se presupone que se puede estar llevando a cabo pues una, llamemos de una matanza, un lugar de sacrificio, pues propiamente en el domicilio. Pero enfermedades no. A ver, ¿a qué también quiero llegar con esto? Vale la pena comentar que una cosa es rastro clandestino, que sería una casa donde están matando decenas de cerdos o cientos de cerdos, reces. Y otra cosa es que en una casa, para el sustento familiar, estén sacrificando uno o dos animales por semana. Eso es diferente. Aquí vale la pena comentar eso porque se confunde. Se piensa que se está denunciando que hay 50 lugares donde matan cientos de reces y de cerdos. Eso no es real. Y lo que puedo invitar a quien lo diga, a que vayamos a revisarlo. Presidente, no hay ninguna... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!